Estamos de vuelta, esto es Trátame Bien, y estamos hablando de la victimización a la resiliencia. Nos acompaña hoy Heidi Camilo. Heidi, esas redes de apoyo como la familia y la sociedad en estos procesos de la resiliencia, ¿qué papel juegan? Oh, pero déjame decirte que de hecho es extremadamente importante, porque investigaciones han demostrado que las personas que tienen red de apoyo o redes de apoyo, su capacidad de sobrevivir a estas situaciones es altamente efectiva, altamente efectiva, porque sencillamente estas personas pueden tener acompañantes, y ese acompañante resiliente va a ir caminando de la mano y va a facilitar el proceso para salir adelante. Esto va a, vamos a decir que, a ser un factor de protección ante futuras agresiones o futuras situaciones difíciles. Entonces, la persona que no tiene red de apoyo, no quiero ser pesimista, decir que nunca lo va a hacer, pero se le torna más complicado. No es lo mismo cuando yo estoy cansada, que de repente una amiga me da el brazo, un compañero me da el brazo y me dice, ven que yo voy contigo, a cuando voy yo sola, que me tengo que detener y hasta sentarme porque no puedo avanzar. Pero, tan simple como esto, necesitamos redes de apoyo, y las redes de apoyo, señores, somos todos, esto es una red de apoyo. Por simple que usted crea, que puede ser, porque a veces, Nilka, pensamos que una red de apoyo tiene que ser el que viene y que te carga en brazos, como si fuera cual príncipe en un caballo blanco, el que va y te carga en el caballo y se sube con la espada en el desenvainada y te resuelve la vida y te muda para no sé dónde y te dice, mira, aquí hay tanto mensaje. No, maravilloso si aparece. A veces necesario, a veces necesario, maravilloso. Oh, pero claro que sí, maravilloso si aparece, pero la realidad es que no aparecen así. Las redes de apoyo es todo lo que me ayude. Este programa es una red de apoyo. ¿Por qué? Porque muchas personas que viven violencia, de repente no registran que viven violencia, pero a través de escuchar este programa, a lo mejor en un carro público, que se montaron y van oyéndolo y empiezan a escuchar, empiezan a tomar conciencia, escuchan orientaciones puntuales, y eso les hace empezar a dar un pequeño pasito. Eso es una red de apoyo. Le aprovecho para recordarle en este momento que justo decía Heidi de cómo pudiera el programa ser una red de apoyo, de recordarles nuestros números para sus preguntas. Nos puede contactar al 809-540-165 o al 1-809-2165. Para sus preguntas estamos habilitadas nuestras líneas. Si usted desea cualquier pregunta hacernos o tener cualquier respuesta con una sugerencia de una necesidad puntual que tenga, a estas líneas nos pueden contactar. Para trabajar como la salida, muchas personas sabemos que se asustan. Para votar el marido ajeno, la pareja ajena y renunciar al trabajo ajeno y mudarse de la casa ajena. Eso es muy cómodo realmente. Trátame bien. Buenas. Vuelvanos a llamar. Ok. Ah, creo que está ahí. ¿No hay alguien? Ah, los números. Ya yo lo di. Entonces, mira, es muy bueno votar la vida ajena. Es muy bueno. Sin embargo, no, no es viable. Porque yo no puedo renunciar al trabajo hoy. Porque mañana yo tengo que pagar la casa. Entonces, yo antes de renunciar al trabajo tengo que buscar un trabajo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y cómo estás, Milka? ¿Cómo estás, Heidi? Soy Álvira Segura. Hola, Álvira. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo feliz de escucharte y mandándole también abrazos y saludos a nuestra Andrea Villacamacho. Sí. Ah, esa chica. Hoy le dimos vacaciones. Muy bien, muy merecido. Y ella también tiene esa red de apoyo como tú y Jennifer que están ahí para solventarla. Y me surge preguntarle a Heidi que nos dé algunos tips o consejos para motivar a los hombres a tener esa red de apoyo. Porque es sabido que a ellos se les hace un poco más difícil cómo lograr motivarlos a que entre ellos tengan esa red de apoyo. Muchas gracias, Álvira. Mira, por la construcción cultural machista que tenemos, hay redes de apoyo que los varones asumen y otras no. La red de apoyo del que se le dañó el vehículo, a qué mecánico van a ir, a qué electricista van a ir, a quién le va a arreglar el aire acondicionado, esas son las redes de apoyo más fáciles. Pero cuando hablamos de tema de salud mental, inclusive salud física, se les complica porque recordemos que es visto como un tema de fragilidad y de debilidad. Yo apuesto, y tenemos que seguir construyendo el tema de que es necesario que los hombres asuman y entiendan que es importante cuidar su salud física y mental. Y la salud física no es ir al gym y hacer cuadrito y jartarse de proteína. Es ir al urólogo, ir al cardiólogo, ir al diabetólogo, ir a todos sus médicos, incluyendo a usted psicoterapeuta, porque es necesario cuidarse. Entonces, esa medida es seguirlo diciendo. Es que ir al gym y hacer cuadrito no es que te va a dar la terapeuta, porque a veces, muchas veces, los hombres pareciera que en la pareja es que está la terapeuta, es que está la doctora, es que está la encargada de cuidarle. Entonces, para eso es que van al gym, a ese cuadrito. No, no, pareciera que la pareja es el todólogo y es todo y un chimá. No, no, así no se puede. Definitivamente no se puede. No se trata a veces de tips, Ana, Nilka, como cogerlo y te llevo de la mano. No, es un adulto. Deje de ser la mamá. Ah, tú necesitas tal cosa. Mira, esto es lo que puedes hacer. ¿Y qué lo haga? Ay, que entonces no lo va a hacer. Bueno, pues uno lo confronta con las consecuencias. Y es esa toma de conciencia la que nos puede ir ayudando. Yo creo que, dijiste que yo creo que la palabra clave, que es la toma de conciencia. O sea, los hombres tomar conciencia de ser responsable de ellos mismos. Buenas tardes. Esto es Trátame Bien. ¿Con quién hablamos? Sí, con Primitiva. Oh, Primitiva. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, pero usted tiene casi la voz de doña Andrea. Yo estoy escuchándola por televisión, pero, o sea, por el canal, por la radio, pero en la televisión no. No tenían que ponerle en imágenes. El señor, ¿cómo que se llama? Dueño de esto, es para allá. Ponga a estas mujeres que se vean por la televisión también. A don Antonio. Sí, don Antonio. Ay, nada, un abrazo, un abrazo para ustedes y el pueblo dominicano, esa gran productora. La señora Andrea. Heidi, tú eres bien aterrizada en tus exposiciones. Me gusta siempre cuando tú, o en cualquier programa que esté, me gusta escucharte. Gracias. Al igual que la señora Nilka. Muchas gracias, Primitiva. Bueno, yo sí, yo siempre creo en la red de apoyos. Siempre que no sean tóxicas, sino que sean positivas y que hablen un lenguaje un poco llano, que la gente los entendamos, la gente que no tenemos, o sea, esos grandes estudios para entender, o sea, para esa palabra muy sofisticada y que se adentren en nuestros problemas, que ustedes los psicólogos prácticamente saben cuáles ya son los problemas de pareja, de familia, etcétera, etcétera. Yo soy una de las que todo este tipo de programas escucho y me sirven mucho de apoyo. Y también busco apoyo, por otro lado, de gente que yo sepa que me van a, que cuando yo estoy como así, que quiero escuchar, desahogarme con cualquier situación de aquí de mi casa. Y me dan buenos consejos y yo me llevo. Y yo también doy, porque yo he aprendido a dar buenos consejos. Un abrazo. Un abrazo, Primitiva. Quiero rescatar algo que decía Primitiva, y es como el desahogarse, ese drenar el mundo emocional, que muchas veces las situaciones llegan a los extremos que llegan por no tener con quién drenar el mundo emocional. Exacto. Y como decía sobre las redes de apoyo, que pueden, esto es una, el yo tener una amiga y sentarme a llorar, eso es, miren, eso es sanador. Y ser red de apoyo no es resolverle la vida, porque yo tal vez no se la puedo resolver, y ojo, no me toca resolvérsela. Pero el yo estar ahí y escucharle, tomarle de la mano y darle un abrazo en silencio, eso es tan curativo, tan curativo, como el fármaco más potente, porque va a generar esa oxitocina que yo necesito en ese momento. Ser red de apoyo no es decirle lo que el otro tiene que hacer, porque posiblemente no está listo para hacerlo, y mucho menos es capaz de hacerlo, porque el consejo, y ojo con eso, de repente a mí me funciona hacerlo de esta forma, a mí me funciona subir una escalera de dos en dos, brincando dos escalones, pero de repente a Nilka lo que le funciona es subir un escalón y detenerse, el próximo escalón y detenerse, el próximo escalón y detenerse. La dos vamos a llegar al segundo piso, solo que yo voy a llegar en mi ritmo y en mi tiempo, y con mis recursos, mis capacidades, con todo lo que yo soy, y ella va a llegar con las de ella. Yo no puedo pretender agarrar a Nilka y decirle, salta los dos escalones, porque yo lo puedo hacer. Eso habla de los recursos que tiene la persona, ¿verdad que sí? Claro que sí, porque de repente, y ojo con esto, hay unos discursos de un empoderamiento, versión cuchillo en la boca y llévese a la vida por delante, y usted tiene que hacerlo. Sí, sí. Tú dices la receta, la receta mágica. Todo el mundo de la misma manera. Todo el mundo de la misma manera. Todo el mundo lo tiene que hacer como yo lo digo, porque así que funciona. Eso no es verdad. De repente, y le voy a poner, señores, mi mismo ejemplo. Yo no soy buena en matemática. El Señor sabe que yo crucé matemática por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso fue un milagro. Yo no sé si a mí me terminaron de dar el punto que a mí me faltaba. Yo no sé. Señores, para lo que alguien era fácil hacerlo, con una simple explicación, a mí había que explicármelo tres veces. ¿Significa que yo soy una mujer poco inteligente o discapacitada mental? No. No. Significa que mi capacidad, que mi inteligencia, que mi tipo de inteligencia estaba en otro lado. Pero si yo insistía en ser buena en matemática y además estudiar ingeniería o qué sé yo, otra cosa con números, iba a salir loca que yo opté por una carrera que fuera acorde con mi capacidad, psicología en este caso. Estamos hablando de esos factores que nos apoyan. Y a veces requerimos tener informaciones, ir a ese espacio donde nos puedan nutrir. Y Heidi, precisamente, tiene para comentarnos unos eventos que van a ver que pueden servir de fortalecimiento de esas capacidades. Entonces, Heidi, cuéntanos de estos congresos, de qué se tratan, a quién están orientados, cuándo es. Bien. Mira, es interesante porque programamos de la iglesia Odres Nuevos, programamos dos congresos simultáneos. Porque generalmente los congresos y las actividades son muy dadas a las mujeres. Bueno, pues decidimos hacer uno a los hombres. Hay un congreso que es más bien tipo conversatorio, que se le puso por nombre El Garaje, Mi Lugar Favorito, donde el pastor Mauricio Rocha, Mao, como es conocido, un pastor colombiano, con muchas habilidades en liderazgo, va a estar conversando con los hombres sobre esos temas de hombres, sobre esas redes de apoyo para hombres. No solo desde el punto de vista eclesiástico, porque de hecho, aunque tiene el enfoque, el enfoque primario es temas de salud para hombres, esa orientación y toma de conciencia. Eso va a ser hoy a las cinco de la tarde en la Iglesia Cristiana Odres Nuevo, en la Luis F. Tomén, en la Plaza Finaris, en el segundo piso. Pero para las mujeres tenemos otro congreso, a las cinco de la tarde hoy también, en el Paraninfo de la Facultad de Humanidades de la UAS. Señores, mujeres, eso va a estar imperdible. Vamos a tener tres momentos. Un primer momento es un panel para mujeres empresarias y exitosas, donde mujeres nos van a contar su experiencia empresarial y vamos a contar con la orientación financiera de cómo poder administrarnos efectivamente, de manera personal y empresarial. Un segundo momento sobre un panel de salud física y mental, donde yo voy a estar compartiendo con las mujeres temas que tienen que ver con autoestima y prevención en temas de salud mental. Y una médica va a estar hablando prevención de salud, básicamente ginecológica. Ginecostétrica. Sí. Y, por último, cerramos con una conferencia magistral llamada Mujer Determinada por la pastora Indira Rocha, que igualmente, aunque tienen temas eclesiásticos, va mucho de la mano con esa integralidad. Porque, ojo, las iglesias son un factor de protección o de desprotección. Las iglesias que manejan los temas de protección hacen este tipo de intervenciones, hacen una intervención integral y unifican fuerzas con profesionales en la materia para llevar el complemento, ese todo. Me gusta eso que dice porque muchas veces cuando vemos estos temas pensamos que las iglesias solamente se abocan, ¿verdad?, al tema del sostenimiento de la familia por encima de todo. Y que eso es lo importante. Pero también sabemos que se necesitan recursos y habilidades para poder generar una familia que perdura y que perdura sana. Y que perdure en el buen trato. En el hecho, en el trátame bien. En el trátame bien. Que perdura en el trátame bien. Y que perdura en la sanidad. En todos los factores que son, que repercuten en una salud integral. En una salud para lo físico, para lo espiritual y para lo emocional. Sí. De hecho, esa es la visión que tiene este Congreso para Mujeres, que es completamente gratis, Nielka. Ambas actividades son gratis. Ah, miren, eso es importante en esta época. Ambas, sí. Anímese porque gratis hay muy poca cosa. Y con profesionales, facultados, que no es simplemente que a usted le van a ir a hablar de la fe. Sino que hay profesionales que le van a dar un abordaje, un abordaje de cómo cuidarse. De cómo generar ese bienestar. Y de cómo fortalecer esos factores de protección. Claro. Entonces, repito que el Congreso de Mujer Determinada va a ser en el Paraninfo de la Facultad de Humanidades de la UAS. A la UAS usted llega en un taxi, en el metro, en su carro. Recuerde que hay parqueo. En el comedor hay un parqueo ese enorme. Por lo tanto, usted va, deja su carro, entra a su actividad, sale, se monta en su carro y se va. Si va en un taxi, lo deja en el mismo frente de la facultad. Si va en el metro, simplemente es atravesar la universidad y también llega. Por lo tanto, las esperamos a todas. Recuerden, mujeres, a partir de los 18 años, vamos a estar compartiendo allá a las 5 de la tarde. Bueno, pues ya saben, aprovechen y ahora nos vamos rapidito a una pausa. No le cambie. No le cambie.